El gobernador de Nariño, Camilo Romero, visitó nuevamente la subregión de Telenví para respaldar a las comunidades que padecen los embates de la violencia y ratificar el apoyo de la fuerza pública. En un primer momento, el mandatario entregó a las fuerzas militares lanchas y equipos técnicos para fortalecer el trabajo de seguridad en nuestra costa nariñense. Esto se hizo en la ciudad de Tumaco con la compañía de los tres alcaldes, ya está condicionando la fuerza pública estos dos botes que tienen una buena capacidad, unos buenos motores para la protección de nuestros ríos y fomentar la seguridad, porque estamos convencidos y ha sido un mandato en nuestro plan de desarrollo que la paz solo es posible al lado de la seguridad y la convivencia. En Roberto Payán, el gobernador encabezó el Consejo de Seguridad Extraordinario y entregó ayudas humanitarias a las familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en las zonas rurales y se concentraron en el casco urbano. Agradecieron a la administración, agradecieron a la gobernación, agradecieron a todo el equipo que tuvo la iniciativa de esta campaña. Se les explicó que no era una campaña política, que fue una iniciativa que tuvo la ciudadanía. Finalmente en Barbacoas, el mandatario regional hizo la entrega de 16 aulas para la Institución Educativa Normal Superior La Inmaculada, presentó el informe de los avances de las obras de pavimentación de la vía entre Junín y Barbacoas e hizo entrega de maquinaria para el municipio. Desde la primera semana de nuestro gobierno, junto con los tres alcaldes, definimos que iba a ser la obra más importante y la principal para esta subregión del Telembí. Y estamos avanzando, sin duda alguna es una vía completamente distinta a la que encontramos, es una vía que antes podíamos tardar 7, 8 horas en el mejor de los casos, que hoy se está haciendo en 3 horas, que todavía nos falta, pero que ya han quedado todas las claridades. La Universidad de Libre Aprendizaje ULA llevó a cabo la ceremonia de entrega de certificados a 2.077 estudiantes y 48 docentes, quienes a satisfacción cumplieron los objetivos educativos planteados en el Portafolio A de 2018. Muy interesante y bien chévere porque pues la verdad hay muchos niños pues de que la verdad no tienen mucha expresión y pues la verdad me alegro mucho de que hayan hecho este sueño para muchas personas. El evento contó con la presencia del gobernador Camilo Romero, quien en este semestre actuó como maestro ULA compartiendo la cátedra de ideas de nuevo gobierno. Vamos ya certificando más de 6.500 ciudadanos en nuestro departamento de Nariño, sin duda alguna un ejercicio de revolución educativa, de innovación educativa, lo que se está dando que ya empieza a tener un reconocimiento nacional y también internacional. ULA se consolida como el mejor espacio de economía colaborativa que está al servicio de la ciudadanía nariñense por parte del nuevo gobierno. Con apoyo de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, en Pasto se llevó a cabo el encuentro número 49 de la Mesa Departamental de Mujeres. Como conocemos en nuestro plan de desarrollo departamental, se encontró que una de las necesidades específicas y prioritarias era apoyar los procesos de liderazgo de las mujeres que permitan que ellas sigan haciendo incidencia, tanto política como social, para sensibilizar en temas y asuntos de género. El espacio de diálogo de las lideresas nariñenses tuvo como invitado especial al gobernador del departamento de Caldas, Guido Echeverri Piedraíta, quien compartió las experiencias que en materia de igualdad de género se llevan a cabo en su región y conoció los proyectos positivos ejecutados en Nariño. En Caldas, por ejemplo, no se ha hecho nunca un consejo de seguridad con orientación de género, de tal manera que sí tenemos algunas cosas importantes que aprender y nos vamos a llevar seguramente muchas ideas para aplicar en Caldas, que también es tierra fértil para este tipo de propósitos. La jornada número 45 de los Gana Municipales se llevó a cabo en San Pablo, donde 1.190 ciudadanos de la zona urbana y rural decidieron a través de su voto el destino de los 900 millones de pesos dispuestos desde la gobernación de Nariño. Toda inversión que se realice en un territorio es bienvenida y creo que, como lo digo, la participación comunitaria y ciudadana hace que la gente ayude a direccionar los recursos y creo que es una buena forma de que esos recursos inviertan bien. Todo proyecto va a ser bienvenido y seguramente va a generar bienestar en San Pablo y bienestar en los ciudadanos. Los proyectos priorizados por la comunidad fueron fortalecimiento a la capacidad de respuesta ante riesgos, dotación del centro del adulto mayor, ambulancia terrestre, vientos del sur y dotación del centro de desarrollo infantil con un costo total de 637 millones de pesos. Quedó un excedente en favor del municipio de 262 millones que se invertirán en un proyecto que beneficie al sector productivo. El gobernador de Nariño Camilo Romero y la representante de País de ONU Mujeres, Ana Huesmes, firmaron el proyecto de Alianza Estratégica por la Igualdad de Género. Significa en términos prácticos empezar a apoyar a la gobernación y a los municipios en la presupuestación con enfoque de género. O sea, no solamente en decir qué queremos hacer, sino cómo lo vamos a hacer y para eso hay que asignar recursos y de hacer que la política pública que ya tiene Nariño y que además valoramos como positiva en su plan de desarrollo se haga realidad. El pacto entre la gobernación de Nariño y ONU Mujeres fortalecerá la política pública puesta en marcha en la región para apoyar el respeto por los derechos de las niñas y mujeres y el liderazgo del género femenino.